Y nos vamos al partido donde los rojos cocoteros del vida recibían al monstruo verde maratón. Aquí en casa fue temprano el gol. Fue un lanzamiento de penal, aquí vamos a ver. ¿Es penal o no es penal este? No se va que no lleva abierta la mano. El árbitro dice que sí, ni modo, pues lanzamiento de penal. Aquí es otra vez, mira. Parece que va cubriendo aquí y lo miramos mejor. Sí. Parece que le esconde, ¿verdad? Él va haciendo un movimiento así para esconder la mano. Pero bueno, el árbitro dice que hay penal. Pero aquí está el zurdo para ser el primero por parte del monstruo verde maratón. En lanzamiento de penal se ponía arriba el equipo de San Pedro Sula sobre los rojos cocoteros del vida. Buen lanzamiento de penal. Bien cobrado a la izquierda de él y a la derecha del portero. Otra jugada. ¡Uh! Y al chino le queda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Lástima porque lo estaba haciendo bien al muchacho. Cosas del fútbol que le pega aquí. Aquí vamos a verlo nuevamente. No la levantan, no la llevan a su cuerpo, sino que le pegan las manos y le rebotan en el pecho para hacer la jugada. Después, este penal. El árbitro lo dice, está muy cerca y lo marca inmediatamente. Lo van a cobrar. Aquí parece que había manos también. Pero parece que le pegan en el hombro. Parece que sí. ¡Uh! Lastimosamente se pierde el primer penal por parte de los rojos cocoteros del vida. Yo creo que van como 10 penales fallados por parte del equipo rojo. Pero bien, el vida no se achicó. Llegó, buscó. Aquí está al tanto. Ya estaba prácticamente para afuera el balón. Y el defensa más bien se la pone para hacer el primero el descuento por parte de los rojos cocoteros del vida. Aquí está la jugada. No estaba en posición prohibida porque línea estaba exactamente ahí. Se la pone cuando podía haberla despejado o dejarla que pasara. Pero ni modo. Así es el fútbol. La otra jugada. Aquí está dentro del área. Aquí sí. Parece que no es penalero, sino que es goleador. De ahí de jugada. El tanto del empate por parte de los rojos cocoteros del vida. Aquí era como dice mi compañero Toto. Tenía que hacer un cerrojo completo el vida. Pero no se hizo. Ya para finalizar la jugada que va a venir. Pero es que se descuida también la defensa. Y aquel portero no puede hacer absolutamente nada. Ya para finalizar el partido los rojos cocoteros del vida pierde un punto que tenía prácticamente amarrado. Y así con la necesidad que se tiene ahorita era de oro prácticamente. Aquí está otra vez la jugada. Qué bien le llega de perfil al marco para mandarlo al fondo de la red. Y se lleva los tres puntos el equipo Maratón de San Pedro Sola. Son diez goles que han anotado ya a los rojos cocoteros del vida. Así terminó el partido. Tres por dos.